todo espíritu de raumatismo, artrosis, artritis, artritis deformante los santos fueran en el nombre de Jesús los santos fueran en el nombre de Jesús tus huesos sanos en el nombre de Jesús ahora todo espíritu de lupus, de actos fueran en el nombre de Jesús enfermedad en los riñones, piedras en los riñones, en la vesícula fueran en el nombre de Jesús sanidad en tus riñones, en tus vesículas, en el nombre de Jesús ahora sanidad en tu sistema respiratorio, la alergia se va en el nombre de Jesús toda enfermedad en la cabeza, migrañas, aquecas ahora se va en el nombre de Jesús sana tu cabeza, todo problema en el cerebro se va en el nombre de Jesús todo espíritu de locura, teatro, fueran en el nombre de Jesús ahora, todo espíritu de depresión teatro, fueran en el nombre de Jesús espíritu de suicidio, teatro fueran en el nombre de Jesús toda depresión ahora se va en el nombre de Jesús la depresión se va la depresión en el nombre de Jesús sana tu vida la tristeza se va en el nombre de Jesús El insomnio se va en el nombre de Jesús Todo insomnio se va en el nombre de Jesús Puedes dormir a partir de ahora tranquilo Inunda la alegría de tu vida Problemas en la piel Se va en el nombre de Jesús Tumores Ahora Ahora Todo tumor Se seca en el nombre de Jesús Acto al espíritu de cáncer Espíritu de muerte y espíritu de enfermedad Ahora Espíritu de cáncer, muerte y enfermedad Los santos fueran en el nombre de Jesús Sano tu cuerpo Restauración en tu familia Tu matrimonio, tus hijos Se restaura en el nombre de Jesús Toda adicción, vicio Se va en el nombre de Jesús Declaro que se rompen las ataduras de alcoholismo En el nombre de Jesús Toda atadura de alcoholismo Como drogadicción Se rompen en el nombre de Jesús Se rompen en el nombre de Jesús Sanidad sobre tu vida Cualquiera sea la enfermedad En tus pulmones Sano en el nombre de Jesús Sano en el nombre de Jesús En tus pulmones Sano en el nombre de Jesús Ahora Parálisis Personas con parálisis Producto de embolia Se restaura en el nombre de Jesús Se restaura en el nombre de Jesús Espíritu de inmundo De parálisis Los santos fueran en el nombre de Jesús Declaro que puedes volver a caminar Dios te restaura las fuerzas Te sana en el nombre de Jesús Problemas en la sangre Problemas ahora Problemas en la sangre Ahora se va en el nombre de Jesús Sana tu sangre Sida se deshace en el nombre de Jesús Declaro tu mente libre Tu vida libre Tu hogar restaurado Tu economía restaurada y saneada En el nombre de Jesús Por el poder del Espíritu Santo Sano en el nombre de Jesús Declara conmigo Yo creo Que Dios ya me hizo el milagro Dile conmigo Yo creo Que ya lo hizo Estoy sano Libre En el nombre de Jesús Lo creo Declara conmigo Estoy sano Amén Y amén Ahora mírame 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 Esto no tiene sentido Si usted se me va a su casa Y no probamos De que lo que yo prediqué es cierto Así que hoy vamos a ver milagro Vamos a ver milagro Yo necesito que usted se empiece a revisar Y hacer lo que no podía hacer Los diáconos por favor Ayúdenme Dejen de hacer lo que están haciendo un momento Y ayúdenme Los pastores Servidores Todos Trabajando Evangelista Probando Todos Todos Empiece a hacer que la gente se revise Los que Los que Recibieron su milagro Se van a venir a este sector de acá Jorge Aros A moverse Todos Todos Solo uno se queda allí Empezamos a hacer que se revise Empezamos a hacer que se revise Haga lo que no podía hacer Haga lo que no podía hacer Mientras adoramos Haga lo que no pueden hacer Mientras adoramos Estoy dispuesto a confiar en ti, Señor, hasta el final, hasta el final, hoy vuelvo a ti, con un corazón que me ha entrado. Y a pesar de todo, estoy dispuesto a confiar en ti, Señor, hasta el final, hoy vuelvo a ti, necesito más gente que revise aquí, aquí en el centro, hay muchas personas que pasaron, necesito servidores aquí en el centro, revisando, evangelistas, diáconos, todos a revisar. Y estoy dispuesto a confiar en ti, Señor, hasta el final, hoy vuelvo a ti, con un corazón, con un corazón que me ha entrado. Necesito servidores aquí en el centro, estoy pidiendo, ciervos, acérquense aquí al centro. Y quiero que tome atención. Profeta, ella hace cuatro años que le detectaron osteoporosis, una enfermedad en los huesos. Hace cuatro años que no podía caminar sin dolor. En el momento de la oración sintió un fuego en las piernas y está totalmente sana, no le duele nada al caminar. ¿Usted cuatro años que tenía osteoporosis? ¿Eso causaba dolor? Sí, no podía caminar. ¿Y usted sentía dolor aquí cuando llegó? Sí, fuerte. ¿Ah? Fuerte. ¿Y qué pasó en la oración? No sé, así como frío, así salió. ¿Como un frío? Frío. ¿Y qué pasó en ese momento? No, no, no. Así empecé a temblar, me comestó a los pies. Es la presencia de Dios. ¿Y ahora ya no duele? No, ya no me duele. Ven, mira, mira ya y dile, mira, mira la cámara y dile, Jesús sana. Dile, Jesús sana. ¡Gloria a Dios! Ahora. Profeta Pierre, ella es la hermana Juana, ella hace más de dos meses tenía dolencias de la rodilla. Ella no podía caminar y llegó a este lugar con una falta de perdón en el corazón. En el momento que usted oró, el Señor le dijo que la iba a sanar esta noche y que iba a poder caminar normalmente para la gloria de Dios. Ahora ella puede caminar y puede doblar sus rodillas. ¿Usted llegó a un problema en la rodilla? De por sí nomás me vino el dolor en la rodilla, no fui a doblar así. ¿Hace cuánto? Ya fue, ya fue. Ya fue. Ya fue. Ya fue. Ya fue a doblar mis rodillas. ¿Y sigue el dolor o se fue? Un poquito me duele, pero ya no me duele como me dolía antes. Y yo le pedía a nuestro Señor Jesucristo que no me sanen de carne del dolor, para poder seguir adelante y llamarle a Él, me ir pidiendo perdón y bendición para mí. Pon la mano en la rodilla. Pon la mano en la rodilla. Ahora, yo declaro sanidad ahora completa en el nombre de Jesús. Lo que Dios inició lo perfecciona y el dolor se va completamente. Completamente, en el nombre de Jesús, sana ahora. Amén. En el nombre de Jesús lo declaro. Yo quiero que Él se vuelva a revisar. ¿Cómo se siente? Ya no me duele. ¿No duele? Nada, nada. Voy a dar un aplauso de Jesús. ¡Gracias! ¡Gracias!